Comunicación con Sandra León, periodista de Libertad Digital. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, la ley trans es polémica en muchísimos aspectos, entre otros, por ejemplo, porque por lo visto obliga a las administraciones a guardar puestos de trabajo para aquellas personas que cambien su sexo en el DNI, ¿no es así? Sí, esto es algo de lo que la verdad es que el gobierno se ha cuidado muy mucho en hablar estos días, ha procurado no decir nada explícitamente sobre este asunto, porque son conscientes de que es un tema muy polémico y que además, como tiene precedentes en otra comunidad autónoma, en este caso en Aragón y allí, si se ha formado un revuelo, bueno, pues hasta que la tramitación parlamentaria no llegue, hasta que no se produzca ese debate en el Congreso de los Diputados, es un tema del que prefieren no hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno coge esa referencia que se da después del Consejo de Ministros y ve el texto que se va a enviar a la Cámara Baja, bueno, pues se ve claramente que, entre comillas, hay un mandato para el diseño de medidas de acción positiva para garantizar el empleo de las personas trans. Ese eufemismo, ¿no?, medidas de acción positiva, al final lo que esconde es la intención de reservar plazas en oposiciones y concursos públicos para estas personas trans que, recordemos, a partir de ahora y con esta nueva ley, lo serán simplemente porque vayan a un registro civil y digan Hola, buenos días, yo soy Sandra, he nacido mujer, pero a partir de mañana me quiero llamar Pepe y soy hombre. No va a haber ningún informe médico, no va a haber nada de nada y a partir de ese momento pueden cambiar de género y, por tanto, beneficiarse de todos estos derechos. Como decía Javier, tiene un precedente que es el de Aragón. En Aragón el Gobierno Socialista aprobó una ley trans en el año 2018 y, a partir de entonces, todas las convocatorias públicas tienen que reservar un cupo de al menos el 1% para las personas trans. Esto, como os podéis imaginar, generó un gran revuelo porque allí también era una libre autodeterminación y, por tanto, la gente entendía que abría la puerta a un fraude de ley que es precisamente el temor que se tiene ahora. Y, bueno, las feministas lo explican muy claramente. Uno no puede autodeterminarse persona con discapacidad y pasar a tener sus mismos derechos. Bueno, pues aquí esto es lo que se pretende con esta ley y, por eso, es uno de los puntos, en lugar a dudas, más controvertidos de la nueva normativa. Sandra, y en espera de ese trámite parlamentario para ver cómo queda definitivamente el texto, ¿qué podemos imaginar que va a pasar a partir de ahora en los baños, en los vestuarios, en las cárceles, en el mundo del deporte? Bueno, son distintos ámbitos, pero al final lo importante y lo que tenemos que tener claro es que con la nueva ley el espíritu es claro y es que cualquier persona que cambie de género pasa automáticamente a tener los derechos del género al que transiciona. Entonces, pues, por supuesto, cualquier hombre que transiciona a mujer va a poder utilizar los baños y los vestuarios de una mujer. Más grave es el asunto de las cárceles y es un tema que preocupa mucho porque, claro, estamos hablando de que un hombre, que puede ser un violador, un maltratador, de repente decide cambiar de género y automáticamente puede solicitar su ingreso en una cárcel de mujeres. Entonces, esto a priori es así, salvo que se incluya algún matiz en la tramitación parlamentaria, en esas enmiendas, esto va a ser así. Otra cosa es lo que pueda pasar con la ley de violencia de género, que aquí sí hay una cosa importante y es que, obviamente, esto no tiene carácter retroactivo. Es decir, que si tú cometes un delito como hombre, por mucho que luego cambies de género, vas a ser juzgado como hombre. Pero sí que deja la puerta abierta a muchos hombres que puedan cambiar de género, por ejemplo, y que sí que cometiendo delitos ya con el nuevo género puedan beneficiarse de todas estas leyes. Por eso es muy importante ver qué va a pasar en la tramitación parlamentaria. Otro de los ámbitos que tú citabas, el deporte, bueno, pues aquí yo creo que a nivel nacional poco vamos a tener que decir porque lo importante es lo que hagan las federaciones a nivel internacional que ya están tratando de aclarar las cosas y no precisamente en la dirección que a Irene Montero le gustaría. Tras el escándalo de Elía Tomás, por ejemplo, la Federación Internacional de Natación está prohibiendo competir o tiene intención de prohibir competir a todas aquellas personas que no hayan transicionado antes de los 12 años, precisamente para evitar que se puedan beneficiar de esos cambios que se producen en la adolescencia. Y como la Federación de Natación, pues otras tantas se están planteando qué hacer. Ahora mismo es un proceso de cambio y tendremos que estar muy pendientes pero bueno, yo creo que este ámbito se va a dirimir más en el ámbito internacional que a nivel nacional, desde luego. Sandra, ¿es razonable pensar que un niño de 12 años está lo suficientemente formado y desarrollado como para tomar una decisión que afecta al resto de su vida y que le diga a sus padres quiero cambiarme de sexo? Pues a ver, yo personalmente creo que no, pero lo que yo piense da igual, lo que importa es lo que piensan los especialistas y lamentablemente tengo que decirte que los especialistas no quieren hablar, pero no quieren hablar no porque no tengan nada que decir, sino porque tienen miedo, porque hay que recordar que esta ley lleva anexionadas toda una serie de multas por delitos de odio y que se castigan las terapias de conversión. Entonces, ¿hasta qué punto el que un psicólogo o un psiquiatra pueda hacer pensar a un niño, a unos padres, si están capacitados para tomar esa decisión, se puede considerar una terapia de conversión o se puede considerar un delito de odio? Entonces, no quieren hablar públicamente, pero la realidad es que cuanto menos se puede decir que muchos de ellos no estarán preparados. Algunos a lo mejor lo están, no lo sé, pero muchos de ellos no lo estarán. Y lo más grave de todo esto es que desgraciadamente con esa despatologización que se hace con esta nueva ley no van a estar acompañados en ese proceso, no va a haber nadie que les haga, ya no digo cambiar de opinión, pero sí cuanto menos cuestionarse si realmente lo quieren por firme convicción o porque, bueno, pues entre comillas puede ser una moda o un refugio para solucionar otros problemas. Y en este sentido sí me gustaría apuntar una cosa muy importante y es que hay que distinguir entre, entiéndeme, los transexuales de toda la vida y esta nueva corriente, porque hasta ahora la transexualidad era algo que afectaba de forma muy minoritaria a la población, a un 0,01% de la población y en su mayoría a hombres que además desde su tierna infancia mostraban indicios, mostraban signos de que querían ser del sexo opuesto y además mostraban un rechazo a su propio cuerpo. Esto no es lo mayoritario ahora. Curiosamente lo que se está empezando a ver, aquí todavía no hay estadísticas, pero por ejemplo en sitios como Estados Unidos sí, es que ahora mismo la mayor parte de las personas que se declaran trans son chicas adolescentes que quieren ser chicos trans. Esto es un cambio muy importante y además se está viendo que es que incluso hay colegios, hay clases donde de repente hay cinco niñas que dicen ser chicos trans. Cabe plantearse cuanto menos qué es esto, ¿no? Porque no parece que sea el fenómeno al que hasta ahora estábamos acostumbrados, desde luego. La verdad es que no es tremendo. Bueno, veremos cómo termina esa tramitación parlamentaria y en qué queda el texto. Pero Sandra, no me resisto a hacerte una pregunta más. ¿Qué opinión te merece esta gira feminista que se ha montado Irene Montero a bordo del Falcon con sus amiguitas del Ministerio? Bueno, en primer lugar con el tema del Falcon, pues yo creo que este viaje al final es una muestra más de la incoherencia de la que hace gala constantemente el gobierno en general y en este caso Irene Montero en particular. Mucha emergencia climática, las mujeres contaminamos menos que los hombres, pero al parecer ella no porque coge el Falcon para irse a Estados Unidos. Y luego, pues mira, te voy a decir una cosa a modo de chascarrillo, ¿no? El otro día yo veía en Twitter las imágenes que colgaban Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado, y veía esa primera foto que colgaban con la Casa Blanca de fondo en los comentarios y a mí sinceramente me parecía más que una fotografía de dos miembros del gobierno, me parecía la fotografía de dos adolescentes que se van de viaje y se sacan una foto en el edificio donde se ha rodado su serie favorita, ¿no? Pues es que yo creo que al final están encantadas de lo que están haciendo, que es irse a sacar fotos a los sitios donde a lo mejor han visto todas esas series que veían en la Facultad de Políticas, ¿no? La verdad es que eso es lo que parece. Sandra León, periodista de Libertad Digital, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.